qué tal amigos cómo están yo soy francisco y bienvenidos a otra edición de un boxings y trayectos en esta ocasión con algo muy muy especial la verdad yo estoy muy contento de hacer este unboxing porque créanme que esperado por una figura así por años casi más de 10 años no sé si ustedes recordarán que yo comencé mi colección de figuras uno en seis pues por ahí alrededor del 2013 2014 más o menos por lo que me perdí muchísimas muchísimas figuras cuando salieron al mercado uno de los claros ejemplos fue el hombre araña de toby maway el batman de michael keaton el batman y robin de adam west y word word fueron muchas figuras que a mí me encantan y que desafortunadamente en ese entonces no tenía ni el dinero ni el espacio para poder comprarlas y justificarlas en mi colección al pasar los años obviamente las cosas se mejoraron y ahora pues tengo una colección que esta no es ni siquiera una parte de todo lo que tengo de lo que no les muestro y pues una de las figuras que me dolió más no haber comprado fue el joker de hit ledger fue algo que pues yo por muchos años estuve esperando y que no se daba y hasta me compré una figura del estudio dj customs que la verdad pues el traje el cuerpo todos los accesorios están al 100% pero la escultura la cabeza la cara el retrato de hit ledger simplemente no estaba allí me sirvió de perfecto placeholder porque ahora amigos coleccionistas por fin vamos a tener una figura que promete ser increíble de la compañía de innard división de queen studios nos llega una figura uno en seis del joker de hit ledger una figura que muchos coleccionistas ahorita están buscando por arriba por abajo ya que esta compañía solamente tiene licencia para vender figuras de dc en asia no en eeuu y como es que yo la obtuve pues porque hay muchos distribuidores que se dedican a tomar órdenes aquí en eeuu importarlas y por un poquito de premium te llegan las figuras acá a pesar de la licencia no ser para eeuu esta compañía ya ha dado mucho de qué hablar porque no solamente es el joker también es un gandalf un aragon me parece un penny wise hay muchas figuras que están realizando ahorita en este momento y lo mejor de todo es que por fin alguien le está dando competencia directa a hot toys por lo que los que salen ganando somos nosotros los consumidores yo ordené la versión con el cabello esculpido nunca me han gustado del todo las figuras que vienen con cabello enraizado hay mucho mantenimiento que se tiene que hacer en algunos casos ya después me di cuenta que innard ha hecho un sistema que permite que este pelo enraizado quede estilizado de la misma manera que te lo entregan y los coleccionistas no han tenido que hacer mucho esfuerzo aún así no podía justificar el precio eran más de mil dólares una vez que te lo traían para acá porque son dos figuras es un paquete doble una figura que viene con el saco que ya todos le conocemos y la otra la escena cuando está aplaudiendo en la cárcel con un diagrama atrás que se veía fantástico pero yo no podía justificar el precio así que pues quédate conmigo vamos a averiguarlo juntos y a ver qué tal está la figura y bueno amigos coleccionistas pues ya aquí tenemos en primer plano esta caja que se ve bastante impresionante me ha encantado sobre todo la manera en que la han empaquetado obviamente pues con su branding con su cinta del logotipo de innard que es una división de queen studios mundialmente reconocida por hacer estatuas también así de pues íconos de la cultura pop cómics etcétera etcétera a día de hoy con innard que se han decidido entrarle a lo que son las figuras uno en seis y darle competencia directa a hot toys al ser una de las pocas pocas compañías que tienen licencias de los grandes estudios como son warner brothers como son disney etcétera muchos coleccionistas les gusta les encanta guardar sus cajas en las que viene el producto yo creo que innard ha tomado también nota de eso y nos han ofrecido pues una caja completamente brandeada con lo que es el logotipo del joker con lo que es pues obviamente esos motifs que le dan ese tono que a todo coleccionista al parecer le gusta yo no soy de esos una vez que yo abro la caja donde viene el producto pues la tiro yo solamente me quedo con la caja interior que viene acerca del producto pero muchos de los coleccionistas sobre todo cuando están revendiendo quieren tener este tipo de cajas y pues yo creo que por eso innard tomó nota de eso y aquí está una caja bastante padre algo que no solemos hacer en estos unboxings es darles un tour de las cajas exteriores pero en este caso al ver qué tan bonita nos la han mandado pues vamos a tener que hacerlo comenzamos entonces por el frente vemos que tiene el logotipo de el dark knight que es básicamente la película de donde sale este personaje pero también nos han agregado trilogy que es la trilogía del famoso director chris nolan obviamente viene con el logotipo de innard y queen studios de este lado nos dan unas valiosas indicaciones justo después del logotipo de queen studios que nos dice pesada y frágil por favor manéjese con cuidado del otro lado no es más que el logotipo de innard y nos da el nombre del producto que es el joker de the dark knight también nos dice que es una figura coleccionable a uno en seis y la página en internet de el estudio de queen studios y que es hecho en china por la parte trasera no es más que la misma repetición del frente por arriba el nombre de innard así como por la parte de abajo no sé si alcanzarán a ver pero las cuatro esquinas de la caja vienen protegidas por estas piezas de plástico para preservar la forma de la caja y pues sin más vamos a comenzar abriendo la caja cortando la cinta adhesiva y si hace que muchos de ustedes ahorita están hasta retorciéndose por lo que estoy haciendo pero como les digo yo no estoy tan interesado en guardar esta caja por lo que la verdad es que no me interesa tanto a mí lo que de verdad me interesa es esta caja de por aquí la que si vamos a tratar como todo un bebé y me encanta que lo primero que vemos es esa escultura de la cara de Heath Ledger en una forma de gráfica que le da un tanto tono pop art y el nombre de tdk que es las siglas de the dark knight y de joker que es una figura coleccionable de 1 en 6 que es la compañía de innard edición estándar y también viene el logotipo de the dark knight viendo la caja de este lado vemos que tiene el logotipo de queen studios nos dice que fue hecho en china y que está recomendado para edades de 14 en adelante también nos da la clásica advertencia de que por favor no se metan este joker a la boca porque se pueden ahogar del otro lado no hay más que el logotipo de innard y por la parte trasera vemos estas líneas que no sé del todo de qué van pero si tienen un plástico ah que vean ya se lo quitamos a esta funda que ah vean esto no sé si alcanzarán a ver el efecto en la cámara pero básicamente nos dice why so serious y el signo de interrogación vean qué curioso qué interesante ojalá ojalá que lo puedan ver a través de la cámara no sé si se aprecia del todo bien pero qué increíble este efecto ya cuando lo quitamos todo pues ahí se ve exactamente lo que veíamos y acá ya se aprecia mejor lo que era esa gráfica del frente y pues vamos a tener que darle navajazo una vez más para retirar el plástico con mucho cuidado de no dañar la caja y bueno amigos coleccionistas ya estamos llegando al meollo del asunto ya por fin estamos a punto de desvelar la figura de innard a ver qué tal está así es como entonces levantamos esta tapa para ver lo que viene dentro de la caja lo que viene dentro de esta bolsa primero que nada pues es la guía de operación pues me imagino que las instrucciones y vean qué padre o sea innard se está volando la barra con este tipo de detalles que nos hacen de verdad sentir que el dinero que estamos pagando por estas figuras lo valen obviamente que estamos hablando sobre las controversias de Hato es que usualmente nos están cobrando demasiado dinero y están comenzando a hacer figuras que son bastante básicas vean lo que innard nos da nos da un instructivo donde la primera hoja es este papel tan elegante que le ponen las invitaciones de boda y obviamente aquí ya vean nos dice que es el dark knight joker figura en uno en seis coleccionable aquí está el logotipo de innard y aquí nos da un índice de todas las secciones acerca de la figura así como una gráfica bastante interesante de lo que me imagino es el cuerpo que utilizaron para la figura obviamente la mayoría está en chino porque es el país donde se autorizó la venta de esta figura aquí nos da toda la lista de accesorios y aquí están las otras dos versiones de las que les hablaba esta es la estándar fue la que yo compré acá está la deluxe y acá la premium y los accesorios que vienen con la figura los diferentes tipos de manos las armas pistolas de aeromas y de tal y cómo operar los ojos de la figura aquí nos habla un poquito sobre la base que es magnética bastante bonito el instructivo vean la página final estas son las pequeñas cosas que nos hacen a nosotros sentirnos mejor por tanto dinero que estamos gastando acá viene una tarjeta que no sabría decirles qué es lo que dice por lo que vamos a utilizar el traductor de google para ver qué es lo que nos dice ah vean dice nombre del producto figura de acción batman de dark knight joker 1 en 6 modelo de especificación serie pt bla 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 estándar ejecutivo fecha de producción noviembre de 2022 y el inspector 1 o sea que esta tarjeta es básicamente la tarjeta de control de calidad que pues al parecer llevan un ritmo bastante riguroso de calidad que es lo que me encanta y vean esta bonita tarjeta me parece coleccionable dark knight joker y aquí nos dice the dark knight the joker in art figura de coleccionable 1 en 6 y básicamente que fue lanzado el 21 de marzo del 2022 a las 10 de la mañana esto fue creo cuando se creó esta figura en particular les estoy diciendo son básicamente esos pequeños detalles los que me encantan de una compañía que te está cobrando tanto dinero que te da una caja de buena calidad magnética y que a pesar de todo el instructivo que es algo que no muchos ven viene también de muy buena calidad aquí viene un sobre plateado de inart y vamos a ver qué hay dentro es una carta en papel negro que básicamente nos dice muchísimas gracias por apoyar este producto al ordenar tu figura coleccionable 1 en 6 estas figuras y accesorios han sido creadas para ayudarte a revivir y recrear los momentos de tus películas favoritas así como tú y otros coleccionistas inart también toma inspiración de estos personajes y películas con tu ayuda y apoyo esperamos hacer más personajes en el futuro esperamos que tú y tus amigos disfruten de esta figura por los años en venir pues muy bonito gesto como les digo son detallitos que a lo mejor no parecen mucho y que para compañías como hatoy solamente significan más gastos pero es algo que de verdad nosotros apreciamos y pues ya para retirar esta tapa de esponja ufff no sé ustedes pero a mí hasta me da un aire de que ahí viene un cuerpo de la morgue me parece bastante curioso que han decidido envolverlo completamente pero obviamente que esto es para proteger la tela el traje y obviamente la figura en sí acá debajo viene la base y más accesorios y esos son todos los contenidos de la caja antes de continuar en su bonita sección de qué hay dentro de la caja quiero mostrarles que todos los accesorios individuales vienen envueltos en ese mismo estilo de bolsa por lo que ya nos está hablando de una calidad más grande que la que jato esa más le ha puesto sus figuras esto con el afán de proteger pues lo que es una figura que de verdad vale bastante dinero y que no muchos tienen la oportunidad de comprar y los que lo hacen pues se gastan mucho dinero que a lo mejor ni siquiera tienen por lo que gestos así como este valen mucho para un coleccionista y ahora sí vamos a comenzar entonces con los puños y manos extra que vienen con la figura vamos a ver si viene un número par y al parecer in art no quiere parecerse a hot toys y nos han dado un número par de manos y puños extra cuatro pares de manos y puños incluidos los que vienen con la figura atados aquí un pequeño close up de la calidad de pues el esculpido que le han dado a las manos la verdad es que se ve bastante bien y siguiendo adelante otro de los accesorios son precisamente estas esposas que la verdad están bastante pesadas se sienten que son de metal puro y no de plástico como algunas otras versiones así como la pistola que también se ve que es metal puro se siente también pesada y la verdad es que el detalle también está bastante bastante increíble viene hasta con las inscripciones no sé si alcanzarán a notar allí pero pues a fin de cuentas la réplica de una arma de fuego normal y viene también pues con su cargador que se le puede separar y se le puede colocar una vez más acá otro cargador extra al igual que el rifle que le veríamos en esa escena icónica cuando batman se le deja ir con la motocicleta y se ajusta a las necesidades que tenga tu personaje y también nos han dado una cierta cantidad de cartas de naipes que la verdad estoy impresionado con que también las han sabido imprimir están pequeñitas aún así se distinguen muy muy bien obviamente son diseños del joker así como alguna que otra que se ve un tanto de miedo pero este es el total de cartas que nos han dado y por último también nos han dado billetes billetes de a 100 dólares y todos están individualmente imprimidos dentro de lo que es el fajo no sé si alcanzarán a ver pero aquí están todos los bajos en totalidad que nos han otorgado para la figura hay otro accesorio importante que nos han otorgado también aquí dentro de lo que es el paquete en total pero que como ustedes podrán ver me da un poco de nerviosismo sacarlo porque además no sé si lo voy a poner en display con ello pero son básicamente todas las granadas que le veríamos en esa escena al principio de la película cuando está negociando pues con los jefes de cada familia y pues la verdad es que vienen con unos hilos que se tienden a enredar bastante fácil pero aquí pueden ver una de las granadas un tanto ya mejor fuera de lo que es este esta esponja por último tenemos la famosísima base magnética de la que mucho se ha hablado y que pues no es más que la base donde va a ir el personaje atado a manera de imanes muchos coleccionistas han reportado que con el paso del tiempo parece que los tobillos de la figura no son tan fuertes y comienza a doblarse no sé lo que voy a hacer yo pero pues aquí se las muestro tiene ese logotipo de el dark knight siguiendo con los accesorios un tanto inusuales nos dan estas manos desnudas básicamente que aquí si nos falló inar y nada más nos está dando un número impar y puedes básicamente para que tú las puedas utilizar en lo que sería la escena de la cárcel cuando está aplaudiendo sentado a un lado de la reja pero lo que me encanta es que podemos ver que allí en los dedos en la mano en sí tiene los vestigios de los restos del maquillaje pues como mostrándonos de que sí que él se lo coloca a él mismo amigos coleccionistas no he hecho más que sacar la figura de su caja así a como me la han enviado y quiero decirles que esa es la pose que yo le voy a poner a esta figura dentro de mis estantes porque la verdad es que no le hace falta nada más estoy viendo a esta figura y está es no tengo ni palabras para para explicar lo que estoy viendo es básicamente el actor hit layer así en miniatura y puedo comenzar por decirles que los detalles del saco esta es la primera vez que yo veo una figura de este tipo con el saco a como debería ser está arrugado está sucio tiene bastantes vestigios de tierra de polvo alrededor de que lo ha usado por mucho tiempo de que esta persona es un criminal que pues a veces está metido en cosas que no debería y que le va a dar una suciedad a esa ropa que lleva puesta porque obviamente que no se la quita es su disfraz y la verdad es que los zapatos lo que son los pantalones son el patrón de color perfecto que esta figura tendría que haber llevado por muchos muchos años hat toys de verdad hizo algo bastante especial pero la verdad es que no le llega ni a los talones a esta figura y podría pasármela horas simplemente hablando de este porte pero lo que ustedes tienen que ver es esta cara que a pesar de que está maquillada que a pesar de que pues está agachada se le puede ver 100% al actor hit layer allí detrás de esa máscara todos los detalles las arrugas lo que son las heridas de su boca el maquillaje han hecho un trabajo magistral y a pesar de que es la versión del pelo esculpido déjenme les digo que yo estoy contentísimo han sabido replicar lo que sería el pelo enraizado de una manera magistral de verdad que no hay queja alguna al ver los detalles de esta figura estoy bastante bastante sorprendido el hecho del detalle que le han puesto a las heridas el maquillaje el maquillaje no es completamente blanco obviamente que se pueden ver los poros de la piel y pues la manera en que han sabido mezclar lo que sería el maquillaje y la piel del actor es un trabajo increíble de verdad que se han volado la barra al crear esta figura que pues está personificando a este a este personaje de una manera increíble y yo yo la verdad estoy sin palabras personalmente a mí no me gusta moverle mucho al mecanismo de los ojos porque la verdad siento que una vez que los cambio ya no se ve de la misma manera y yo prefiero dejarlos así como me lo han entregado pero aquí podemos apreciar el compartimiento de la cabeza que se le separa del pelo y ahí está la palanquita que se utiliza para mover los ojos acá está la otra parte del pelo y me encanta vean cómo han sabido combinar para que pues se vea simples para que no se vea la ranura a la hora de colocar el pelo hat toys de verdad podría aprender una que otra cosa acerca de cómo hacer que para nada se vea como que esa parte se separa de verdad les digo esta figura esta figura es la mejor figura de escala uno en seis de todas las figuras que tengo hasta el momento obviamente que si el joker del césar romero de la semana pasada eso lo dije pero es que este este joker está Heath Ledger en ese retrato y la verdad es que yo yo no puedo estar más más que contento quiero dejar de lado la cara del actor para enfocarme en lo que es el traje la ropa y si pueden apreciar sobre todo en lo que son las costuras quiero que por favor observen cómo se ve la suciedad de lo que sería pues un traje un saco usado bastante donde obviamente no lo lava y se lo ha puesto ya por mucho tiempo ahí se alcanza a ver pues algún que otro vestigio del color café que sería pues la tierra la suciedad como pueden ver ya alrededor de lo que es la esquina del saco y es precisamente lo que yo les decía que ningún otro saco de este personaje de otras figuras respetan eso siempre te dan un traje bastante brillante bastante bien cuidado como si lo acabara de comprar de la jc penny y pues este traje está usado se ve o sea este lo sacó de una segunda fácil aquí viene el compartimento donde van todas las granadas que les digo que no sé si yo lo voy a poner en display de esa forma pero ahí está el lugar donde las tienes que colocar y obviamente lo que tenemos que notar también aquí es que viene lineado o sea que viene con su tela debajo de lo que es el saco retirándole el saco así es como viene pues con su chaqueta interior la misma que estoy casi casi seguro es la que utilizó al principio de la película durante la escena del robo al banco pero esta no se le ve mucho ya una vez cuando trae el saco puesto durante las escenas de la película pero han hecho una gran labor aún así para recrear como se ve ya sin el saco puesto podemos admirar un poquito más la hechura de los pantalones y viendo cómo cae o sea que no es un pantalón de juguete entre comillas sino de que lo han diseñado de una forma que está un tanto holgado aquí entre la entrepierna y que logra que la tela caiga de forma natural cosas que no muchos pueden lograr ya sin la chaqueta interior podemos verlo por fin solamente con el chaleco tan conocido durante la escena de la interrogación en la película me encanta porque como les digo también el chaleco lo han puesto un tanto sucio tiene unos cuantos detalles de por aquí y por allá no solamente eso sino que la camisa también se ve un tanto sucia este es el joker definitivo déjenme les digo no terminamos de ver la figura y ya se los puedo asegurar así es como debió haber sido creada esta figura desde un principio y la verdad es que me encanta vean la cadena pueden ver cómo se pega a lo que es la muñeca de la figura eso porque todos los puños y las manos extras vienen con imanes es la primera vez que veo algo así en cualquier tipo de figura y vean qué fácil es cambiarla y que se quede como se tiene que quedar es increíble lo que tantita tantita tecnología puede hacer y no precisamente la tecnología sino echarle coco lo de ponerlo sobre la base así solamente por medio del imán no estoy tan convencido ya que mientras estaba manipulando la figura me di cuenta de que sí que los tobillos están un tanto débiles o sea que al paso del tiempo dejarla de esta manera y sin un soporte de gancho el peso le va a ganar y puede dañarte la cabeza si es que se cae contra el piso es bastante gratificante ver qué bien hecha está la figura no solamente en la escultura no solamente el cuerpo que le eligieron sino que también la tela toda la hechura de su ropa la suciedad esta figura está completamente y verdaderamente muy bien hecha aquí están entonces todos los accesorios que vienen con la figura y obviamente la figura en sí quiero decirles por cierto que sí de hecho la base sí está bastante fuerte en cuanto a lo que los imanes se refieren pero les digo que el problema no está en que si la puede sostener o no vean o sea si la estoy ladeando así un poco el problema está que con el paso del tiempo esto es lo que va a suceder que el paso vean ahí ya no aguanta ahí los los tobillos ya le ganaron y obviamente van a lograr que la figura caiga por lo que o sea de que están fuertes están fuertes o sea pueden ver cuando yo levanto la base así con la figura se queda pegada completamente pero el problema no es el poder de los imanes sino la fuerza y la capacidad de los tobillos en sostener la figura por lo que yo no me voy a arriesgar a ponerla de esa forma en display a tenerme que la base va a sostener a la figura porque pues no no es así o sea es una buena idea pero en teoría como les digo al paso del tiempo no va a funcionar ya por último ahí está la comparación obligada del dj custom que me compré pues para ponerlo como a manera de placeholder y acá el joker de innard obviamente esta escultura vine con el pelo enraizado que la verdad se ve medio loco chon nunca me gustó del todo pero sirvió como un buen pues sustituto que según esto en lo que yo me compraba el dx 11 de hot toys que pues la verdad nunca nunca se dio nunca me atreví a pagar más de 500 dólares por una figura y pues este dj custom valerosamente ocupó su lugar y la verdad el día de hoy ya se puede retirar puede regresar la caja y es posible que lo vaya a vender como ustedes vieron ya en esa review que hicimos hace un par de años de esta figura de aquí la ropa está bastante bien o sea la ropa no le pide nada al personaje aunque siga viéndolo a comparación de cómo debería ser la figura en sí el cuerpo que utilizaron es un poco más pequeño más esbelto y pues no le da ese efecto de ropa real se puede apreciar sobre todo en los pantalones aquí como ustedes pueden ver los pantalones del joker de inar se ven más reales entre comillas porque no se ven tan iluminados así como lo hacen estos de acá de igual forma ustedes pueden ver la corbata las diferencias que hacen que este se vea bastante ajustado como debe de ser y que el cuello de la camisa no está tan grande como lo es o como tendría que ser aparte de que el saco pues no tiene nada de suciedad nada de que se vea que ha sido utilizado así como lo hicieron con esta figura día y noche y pues la verdad yo me quedo muy contento al haber obtenido esta versión más que nada porque como les digo solamente verlo en la cabeza es suficiente suficiente razón para decir que este en realidad no cumple las expectativas y pues bueno ahí está la figura de escala 1 en 6 de el joker de Heath Ledger así así es como se va mi estante la verdad es que no quise ni siquiera jugar con la posibilidad de ponerle estas estas manos que vienen sin articulación y pues que es parte de la escena de cuando está en la cárcel porque obviamente a mí la que me gustó fue así como salió de la caja encorvado agachado enojado con una visible molestia y que no hace ni falta verle la cara que así así como está nosotros sabemos perfectamente quién es y el solo hecho de verlo así es bastante imponente y así es como me ha gustado a mí es verdaderamente una pieza de arte es una figura que ha sido creada de una manera que la verdad me ha dejado boquiabierto y la verdad yo estoy muy contento sobre todo muy satisfecho que después de oír a tantas personas a tantos coleccionistas que según decían el pelo esculpido no valía la pena yo la verdad estoy muy contento con el resultado han sabido esculpir el cabello de una manera que se ve real se ve real o sea básicamente esa es la palabra que tenemos que utilizar y obviamente que le ayuda bastante el hecho de que claramente aquí aquí está el actor Heath Ledger tanto en el perfil como en la parte frontal esta figura no tiene pierde se ve increíblemente magistralmente hecha y yo la verdad estoy muy pero muy contento y bueno amigos coleccionistas que les pareció este unboxing yo ya no tengo palabras yo estoy muy contento es una figura que de verdad reemplaza mi Illegally Dark lo que compré de placeholder no sé qué voy a hacer con esa figura ya pensaré en venderla no sé a lo mejor hacer otro kit patch qué sé yo el hecho es de que esta ahora se va a mis estantes porque está perfecta al 100% antes de retirarme quiero agradecerte una vez más por estar siempre al pendiente de estos vídeos por darles me gusta por compartirlo con tus amigos y sobre todo por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho eso siempre me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima